El artículo La política de incentivos gubernamentales como gatekeeper para el acceso abierto mexicano analiza las legislaciones de apoyo para la investigación científica en los países latinoamericanos de forma específica en México que se ha convertido en un gatekeeper o guardabarreras que influyen directamente en dónde se debe de publicar para recibir estímulos económicos En México, investigación científica que es financiada principalmente con recursos públicos beneficia la publicación en revistas del ecosistema comercial en detrimento directo del acceso abierto el cual beneficiaría el desarrollo de la investigación científica y a la sociedad en su conjunto El ecosistema de acceso abierto no regiza ningún cobro, ya sea por consulta, publicación con altos estándares de calidad, lo que permite el acceso universal a la investigación científica además que los derechos de autor se mantienen para el investigador o la institución educativa Caso contrario del sistema comercial que enriquece a las editoriales de Estados Unidos y Europa con acceso limitado, pago por suscripción o cobro a los autores por la publicación de sus artículos científicos además que la cesión de derechos de autor en favor de las editoriales comerciales es una práctica común En el año 2021 se realizaron modificaciones en el Reglamento de Estímulos Económicos para la Investigación Científica en México pero continúa el Gatekeeper en beneficio del sistema comercial al no impulsar de forma clara con mención y estímulos económicos directos a la publicación en el sistema de acceso abierto situación que se presenta en la mayoría de los países latinoamericanos y del sur global